Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. While people nemblesly wander, Mary is at their side. She lends her hand to her children, those who in love abide. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotras al caminar, Santa María, ven.